En estancia del yaque se armó un pleito a pedradas, debe de rodar el video señor director para que ustedes vean, este individuo salvó su vida de milagro, le entraron a pedradas al vehículo el vehículo lo desbarataron, le desbarataron los cristales por todas partes hay una situación complicada ahí, un conflicto al parecer personal según lo que nos reporta Rafael Oventura, reportero gráfico, colaborador de este espacio vamos a escuchar lo que narran los afectados con relación a esto, vamos a escuchar El yaque, Navarrete, Villa González, esa área ahí, y esos tigres se llenan de odio hubo un tipo ahí que laigó una botella y se llamó y rebú después de ahí yo cogí la guagua, bajé a dar la vuelta y cuando venía subiendo me agredieron a la guagua y a mí A pedra limpia A pedra, botellazo, la mujer mía andaba conmigo, está embarazada mañana ella viene para acá para la justicia, para que ellos me reciban con los daños un acto totalmente delincuencial, lo que ocurrió ahí y ahí ustedes están viendo, ellos fueron atacados a pedradas, botellazos y miren cuál es la situación ahí se ve la botella pintada en el carro entonces, como la ley de Talión, ahí no hay justicia, ni hay policía tío